Sexto duelo del día, los contendientes están arriba, tres a dos, las chicas van a ser protagonistas. Gabriela del Mar por los contendientes, Olimpia Villalobos por los famosos. Atletas del Hexatron, ¿listas? Tres, dos, uno. Continúa el Hexatron e inicia para estas dos chicas. Especialista en Garrocha, por un lado estudiante universitaria, por el otro. Olimpia ha sido una de las más letales por los famosos, ha aportado puntos importantes. Y Gabriela del Mar llegó a la jornada del día de ayer, en domingo de eliminación, como la segunda peor en porcentaje de victorias. Que no se agarren de la baranda es importante, ya toma el primer balón medicinal. Olimpia, lo coloca en la base. Oli va a buscar la segunda, ya la coloca. Están avanzando por la alberca a las dos, ventaja importante para la famosa, que quiere colocar el marcador tres a tres. Ya colocó la pelota, hubo un accidente, pero de igual forma vale porque hizo lo que tenía que hacer. Avanza, Olimpia. Cara lápida de Gabriela, levanta la segunda con puerto de Villalobos. Lápida. Armar el rompecabezas. Duró piernas, le dice Denise Novoa, llegó Gabriela del Mar. Empuja la lápida. Y una zona de la puntería diversa. Primero armar el rompecabezas, luego dejar descansar una pelota en la cesta, en la malla. Y finalmente colocar dos pelotas en la base superior. Dos bolas bien pesadas, donde la precisión y la fuerza no excesiva son importantes. Están indicando a Gabriela que no trancó bien una. Le falta la otra también, Olimpia. Ahí está, todo listo para Olimpia. Todo listo para Gabriela. A jugar baloncesto, primero. Lanzan las dos. Nada de momento. Ya Gabriela la colocó en la canasta. Llegó el momento de la precisión. Olimpia ya la coloca. A Gabriela se le fue de largo. Que no vote, que no vote, que no vote. Va Oli. Eso, perfecto, así está bien. Da un paso en por ella, da un paso en por ella. Gabriela ya la puso arriba. Mucha fuerza en la segunda. Olimpia se le fue de largo. Las dos se le fueron de largo, Olimpia. Va Gabriela del Mar buscando el cuarto punto para los contendientes. Gabriela lanzó, se le fue de largo. A Olimpia le ha faltado un poquitico de fuerza. Va Gabriela lanzó, se le volvió a ir. A Olimpia también se le fue. A una de la victoria, Gaba. Excelente, ahí está, así es, así es. ¡Gabriela del Mar con la victoria para los contendientes! Contendientes, cuarto punto, cuatro a dos, están arriba. ¡Su tiempo! ¡3.15! ¡A la fortaleza! ¡Así se regresa! ¡A la fortaleza! ¡Vamos! Felicitaciones, estamos comenzando la segunda semana. Ya te ves diferente, te veo con mejor desenvolvimiento, con más confianza. ¿Lo sentiste así? Claro que sí, yo creo que tal y como lo dije al principio, las cosas no estaban sucediendo, pero yo sé que hay un rango de crecimiento y ahí voy, así que cuidadito por ahí. ¡ kingdom! ¡Muchas 시청aciones! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina